Ya estamos transmitiendo desde la sala 2 de la conferencia de Ciro Project para Latinoamérica, el Caribe y la comunidad de hispanoparlantes sobre educación inclusiva. Nuestra primera actividad es el foro del programa Ciro Project Impact Transfer, donde se presentarán siete proyectos que han pasado por distintas generaciones del programa Impact Transfer y que están relacionados con la temática de educación. Tienen un interés particular por la región de América Latina, el Caribe y la comunidad de hispanoparlantes. Si estás interesado en apoyar alguna de estas iniciativas, puedes llenar el formulario de contacto que encontrarás en la sección de Impact Transfer de nuestra plataforma y podrás apoyar para poder dar el siguiente paso. En esta oportunidad, esta sesión será moderada por el señor Loic Van Kustsen, disculpa mi falta de pronunciación, director del programa Ciro Project Impact Transfer, que ha sido desarrollado por Ashoka y uno de los líderes del programa de Ciro Project Impact Transfer. Bienvenido y muchas gracias, Loic. Gracias, Karola. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. A nombre del equipo, quiero darles mi bienvenida a este primer foro de Impact Transfer en Latinoamérica. Gracias por su presencia y por su interés. Mi nombre es Loic Van Kustsen, trabajo para Ashoka en Austria y estoy muy honrado de compartir este foro hoy día. Tengo el privilegio de estar liderando el programa de Impact Transfer con Ciro Project y la Fundación Descúbreme. Para los que no me ven, soy una persona blanca, con un hombre blanco, con una barba de mi confinamiento. Mi pelo se está poniendo bastante gris y tengo una camisa azul. Trabajo para Ashoka. Ashoka es una red líder de emprendedores sociales y creadores de cambio. Personas que quieren resolver los problemas de la sociedad con soluciones innovadoras y sistémicas. Seleccionamos, conectamos y entregamos apoyo a casi más de 4.000 emprendedores sociales en 90 países. Nuestro objetivo es ayudar a los innovadores a escalarse y cambiar los sistemas para mejor. Nuestra visión es estar en donde sea que haya un generador de cambio. Y decimos, todos somos generadores de cambio. Creemos que tenemos las herramientas y oportunidades para crear el cambio. Y esto es un derecho humano. Y creemos que debería ser accesible a todos. Y tenemos que asegurarnos que nadie quede detrás. Tenemos varios colegas en el mundo, colegas de este programa Impact Country. Y apoyamos la replicación y la transferencia de innovaciones sociales probadas en diferentes geografías donde se necesitan por los socios locales. Replicamos lo que funciona, más que reinventar la rueda nuevamente. Con el apoyo increíble de la Fundación ESO, y muchos otros asociados de un mundo, seleccionamos, solucionamos de la lista corta de Zero Project que han tenido un impacto y un potencial de escalar su impacto a nivel internacional. Cada año apoyamos las diferentes iniciativas mediante capacitaciones, tutorías y visibilidad en las conferencias de Zero Project en Austria y hoy día en América Latina. Como resultado de este proceso, esta iniciativa se desarrolla y se mejoran sus estrategias de transferencia. Y se empiezan los proyectos de transferencia con interesados locales, que son partes también de la comunidad Zero Project. Y quieren adaptar y adoptar estas soluciones probadas para resolver sus desafíos locales. 31 proyectos ya han participado en nuestro proyecto y hay nuevos proyectos que participan este año. 10. No solamente confirman que podemos crear capacidad y expertise en diferentes tópicos para hacer la replicación, la transferencia de conocimientos, sino que varios han replicado sus modelos en nuevos proyectos y por nuevos socios. Al mismo tiempo, estamos tratando de desarrollar un ecosistema de socios de replicación que quieran transferir estas soluciones probadas a otras partes del mundo. Hoy en día, ciertos cariños de nuestro programa de impactos activos en América Latina o interesados en estar en América Latina, va a presentar su trabajo. Están muy emocionados de compartir su experiencia y sus modelos con ustedes y esperan explorar alianzas y oportunidades para trabajar, escalar su trabajo y mejorar sus efectos en Chile y en Latinoamérica. Este foro va a empezar con una discusión en panel antes de que entremos a las presentaciones de cuatro minutos de nuestros becarios durante el foro. Y después del foro van a tener la oportunidad de conectarse con estos proyectos, aprender más de ellos, compartir feedback que tengan de ellos y explorar colaboración que puedan tener. Les invitamos a usar la chat en la plataforma para compartir sus comentarios, sus ideas, sus preguntas y quizás puedan empezar a compartir dónde están, desde dónde se están conectando y qué les motiva a estar en esta sesión y en este foro. Ahora, déjenme presentar a nuestros panelistas. Muy bienvenidos. Tenemos a Catalina Salle, que es presidenta de Fundación Descúbreme. Tiene un grado en inglés, literatura inglesa y una maestría en arte de la Universidad Católica de Chile. También es un MBA de la Universidad de Chicago y es la vicepresidenta de Fundación Corpartes y presidenta del Colegio de la Fundación Educación Nacional. También presidenta del Grupo Copesa y miembro del directorio de SOFOFA. Bienvenida a Catalina. También le damos la bienvenida a Nefgul, Bilsen, Sartacat. Gente género de la Fundación Savanchi, del Grupo Savanchi, uno de los más grandes pronomerados en Turquía. Maneja un programa para la sociedad donde todos tienen derecho a tener derechos iguales. Trabaja como género. Ella ha trabajado como género general en empresas turcas los últimos 25 años. Ella es miembro también de la Fundación de Turquía y ha trabajado en iniciativas de reforma nacional. También tenemos a Martin Esso. Martin Esso es un empresario que viene de una familia empresaria de Nostra. También se conoce como su trabajo de dedicación al ambiente social. Y con su esposa formaron la Fundación Esso en el 2007 y apoya a los estudiantes sociales y la implementación de innovaciones sociales con un enfoque en la educación, el empleo y la accesibilidad para las personas con discapacidades. El principal proyecto de la Fundación Esso es el Zero Project. Martin también tiene un gran apoyo que nos ha prestado a nuestra Fundación y somos grandes amigos. Bienvenidos a todos a los tres panelistas y me gustaría empezar con Martín. La primera pregunta, Martín. El programa de patrocinio es un programa conjunto entre la Fundación Descubrimiento, Zero Project y la Fundación Ashoka. Y este es el cuarto año del programa ya. ¿Qué quieres lograr con el programa? ¿Por qué empezó este programa? Sí. Buenas tardes a todos. A nombre del equipo de Zero Project y comunidad con todos, me gustaría dar la bienvenida a todos a este foro de Impact Transfer de Zero Project en Chile. Por muchos años hemos estado solucionando y mostrando innovaciones en el campo de la discapacidad para la comunidad de personas que apoyan la iniciativa. Y el programa de Impact Transfer y la Fundación Descubrimiento, nuestro socio, como es la Fundación Sabanchi también, y nuestros mentores Pro Bono, hemos ahora avanzado un paso más. Nosotros apoyamos a los innovadores a los innovadores para que transfieran sus innovaciones exitosas a nuevos lugares. El proyecto cero es la plataforma ideal para hacer la transferencia de estas innovaciones sociales con su comunidad global de personas que apoyan la iniciativa y para llegar a cientos de innovaciones sociales en el área de la incapacidad, en las conferencias que hemos comentado. El proyecto se realiza mediante el proyecto de Impact Transfer hasta ahora, en este momento tenemos 10 proyectos que están en el programa, y en el informe del CIRCLE hay una sección dedicada al Impact Transfer incluyendo algunas historias de la replicación de las historias de los participantes que nos encantaría ver. Me va a encantar ver a estos 7 estudiantes presentándoles a ustedes en el foro, y todos tienen modelos probados que están listos para ser adaptados y adoptados en América Latina. Espero que todos tengan mucho éxito. Gracias. Gracias, Martín. Gracias, Martín. Seguiremos contigo. Martín, ¿tú te uniste a la forma de la universidad? La Fundación de Solicero Proyecto de Replicar el proyecto de Solicero Proyecto y el Impact Forum en América Latina. Muchas gracias por estar con nosotros y darnos esta oportunidad. ¿Qué encontraste interesante de Impact Transfer y qué te convenció a apoyar este trabajo? Buenas tardes a todos. Estoy muy encantado de estar en este proyecto. Como estamos, el proyecto de Solicero Proyecto hace un trabajo increíble de encontrar nuevas innovaciones sociales para eliminar barreras de muchas personas con discapacidad. Y, por lo tanto, el proyecto de Solicero Proyecto no solo solucionan, sino que co-crea y les da a las organizaciones herramientas para que ocurra el cambio, para que hacer y implican otros contextos donde la innovación se necesita. Estamos muy contentos de ingresar. Y en 2018 y en 2019 invitamos a participar y vimos cómo funcionaba y cómo se clarificaba el trabajo, cómo se mejoraba la estrategia y se creaban nuevas ideas. Y entonces se volvían las personas de las organizaciones con una diferente manera de estructuras. Y también estamos muy contentos de entregar un enfoque para comunidades hispanoparlantes y para poder encontrar los mejores asociados para llevar estas soluciones. Y creemos que tienen grandes potenciales en estas soluciones y que el proyecto Impact Transfer nos ayudará enormemente a eliminar las barreras para la inclusión. Por la experiencia, nos hemos convencido de crear nuevas oportunidades. En América Latina estamos muy orgullosos de ser asociados de ambos proyectos. Y otras organizaciones como la Fundación Sabanchi también han participado en el programa apoyando diferentes víctimas. Y estamos creando un ecosistema global para replicar estas soluciones. Y ahora, en América Latina también ahora. Gracias. Estoy muy emocionado respecto de esta nueva venida del trabajo. Ahora, escuchemos de uno de nuestros socios claves en la red. El gerente general de la Fundación Sabanchi que ha sido asociado de este proyecto. Te has apoyado la replicación de algunos de nuestros alumnos, exalumnos en Turquía. En alguno de los proyectos que se van a presentar. ¿Nos puedes compartir un poco de tu experiencia con Impact Transfer como herramientas para replicar? Gracias, Martín. Y buenas tardes a todos. Estoy muy contenta de ser parte, muy emocionada de toda esta organización del Sero Project. Es una conferencia increíble, muy inspiradora. Muchas gracias, Martín. Y ahora estamos en América Latina. Gracias, Carola, por organizar esto. Me gustaría tratar de compartir nuestra experiencia para que puedan inspirar a otros también y que también podemos aprender de cada uno. En mi trabajo para la Fundación Sabanchi y nosotros estamos en este momento como la fundación más grande. Tenemos 46 años que hemos trabajado en desarrollo social. Y la discapacidad es una de nuestras áreas principales de trabajo. Hemos estado en la conferencia del Sero Project y ahora somos socios activos en el programa de Impact Transfer. Y estoy muy contenta de compartir lo que hemos experimentado en el programa de Impact Transfer cada año. Y después de iniciar la conferencia del Sero Project, volvíamos a estudiar con muchas ideas y con mucha inspiración. Y de la manera que empezó es que organizamos nuestro seminario de Filantropía Tradicional en Turquía y desde hace dos años que hemos estado organizándolo con el título Tecnología para la vida sin barretas. Invitamos a diferentes estudiadores y organizaciones del mundo, todo el mundo, a Turquía. Y analizamos la vida independiente, la educación y la tecnología. Y muy parecido a lo que hace el Sero Project, también mostramos nuevas tecnologías especiales para las personas con discapacidad. Entonces también era un éxito en Turquía y estos seminarios también inspiraban a muchas personas en el país y organizaciones también para trabajar con personas con discapacidad. Entonces conocimos a Melissa dos años atrás en la conferencia del Sero Project y cuando escuchamos su proyecto estábamos muy emocionados porque ella también va a compartir su proyecto, así que van a poder conocer lo que ella hace, su pitch. Entonces nos gustó la historia, la aplicación del libro que se creó para niños con discapacidades auditivas. Y también en Turquía hay tantos niños con discapacidades auditivas que no tienen suficientes materiales que les ayuden a desarrollar sus habilidades cognitivas. Así que hay una gran necesidad de materiales para desarrollar en turco y en lenguaje señal turco para mejorar su estudio, su capacidad y también para tener una mejor vida académica. Así que la invitamos a 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 Melissa y a la universidad al seminario. Y lo que empezó a pasar es que nos presentamos a una ONG local, a una sesión de personas con problemas auditivos de Turquía. y se conocieron ahí y empezaron a hablar de intercambiar experiencias y conocimientos y entonces postularon en nuestro programa de fondos y ahora estamos apoyando proyectos con nuestro proyecto de fondos podemos replicar el modelo muy exitoso en Turquía dentro del proyecto creado por la Universidad de Galuda que está traducido al idioma turco y al idioma de señas turco y hemos logrado tener también hemos creado una historia original de un personaje muy famoso en la cultura turca y se creó esta historia y también incluía en el proyecto una forma de transferencia de cultura no solamente replicando la historia sino que también creando una de nuestras propias entonces estamos tan contentos de ser capaces de ser un dato de lo que algo agregado de más a lo que Melisa y esto también nos hizo muy felices porque podíamos adaptarlo a la perspectiva inclusiva durante el desarrollo de este proyecto y ahora estamos trabajando en hacer que la historia esté accesible para niños no videntes desarrollando audiodescripciones estamos planeando de agregar más historias a esto que vamos a agregar más a la aplicación en la aplicación el año pasado cuando estuvimos en la conferencia de Zero Project y escuchamos el proyecto de Impact Transfer uno de ellos también fue el proyecto de Capito entonces así es como conocimos a NIR y nos lo presentamos a otra ONG local y es un proyecto para nuestro museo en Turquía y tratamos y ahora están trabajando en replicar el proyecto en Turquía así que me encantaría agradecer a Nils por este esfuerzo que lleva a cabo para replicar el segundo proyecto en Turquía y a pesar de las restricciones que tenemos por la pandemia del virus y el proyecto tiene la idea de trabajar con personas con discapacidades de autismo y se les escapacita para trabajar en un museo y pudieron hacerlo así que estamos muy estamos muy entusiasmados de verlo en nuestros museos y emplearlos después de que completan esta capacitación así que también estamos súper emocionados para poder tener este proyecto y hasta ahora es todo lo que me gustaría compartir y muchas gracias Loic gracias muchas gracias y hoy estamos muy contentos de tener asociados como para que nos ayude a replicar estos proyectos y ese es el objetivo antes de cerrar el panel me gustaría que todos compartan un mensaje para la audiencia hoy Martín te gustaría empezar con un mensaje gracias estamos tan emocionados de expandir la misión de un sin barreras en América Latina y la comunidad hispanoparlante en el mundo y el programa de Impact Transfer es una parte clave de este Joint Venture y esperamos que ustedes puedan ayudarnos a ayudar a que estas innovaciones tengan conexiones y lleguen a nuevas audiencias gracias Martín que es cool cuál sería tu mensaje a la audiencia si me encantaría instar a todos los participantes hoy día que van a escuchar a los pitch y pensar cómo podrían hacer un puente con estos proyectos con sus redes porque puede ser que sea a través de distanciamiento o creación de redes o energías locales para un impacto mayor entonces estamos tan contentos de ser parte de este programa y proceso de cárcel y esperamos que tenga el impacto deseado gracias Catalina para las palabras de cierre gracias yo también quería enfatizar lo importante que es co-crear un ecosistema que va a ayudar a implementar soluciones inclusive en Chile y en América Latina es un viaje increíble y espero que todos se puedan embarcar con nosotros porque su apoyo va a hacer que nuestra sociedad sea mejor y prosperar muchas gracias por estar con nosotros hoy día en este foco gracias Catalina gracias a los tres panelistas por esta discusión bueno vamos a seguir a la siguiente parte de la agenda ahora vamos a escuchar a estos ciertos proyectos que se van a presentar en cuatro minutos así que tienen unas directrices bien estrictas van a presentar su trabajo también cómo se podría replicar el modelo en nuestras geografías y explicar también cuáles son sus necesidades entonces esta es una oferta para todos acá para que se inspiren y quizás definan formas de colaborar ¿cómo se puede hacer eso? pueden usar el chat en la plataforma si tienen comentarios preguntas pueden usar la caja de preguntas para preguntas específicas algunos relatores y también como mencionaba antes en la plataforma puede ver la sección de transfer y encontrar una revisión de los proyectos y hay posibilidades específicas para ofrecer apoyo y esto puede ser apoyo en implementación en contexto local puede ser mentoring puede ser financiación conexiones visibilidad y compartir esto para encontrar la forma de apoyar la replicación de estas iniciativas y les insto a usar esas oportunidades para hacerlo y por supuesto también pueden enviar un mensaje directo a los oradores de las discusiones después del foro bueno entonces sigamos empecemos con las presentaciones y vamos a empezar con Melissa Moscú que es la fundadora y creadora de Motion Light Lab un laboratorio que crea herramientas interactivas bilingües para apoyar el desarrollo de la alfabetización de niños evidentes y como Netflix mencionó se ha replicado en varios países bienvenida Melissa wonderful estupendo here we go hello everyone hola a todos que me puedan ver en la presentación fantástico quiero agradecer a la fortuna esta historia tan buena del proyecto que hicimos en la asociación que quería hacer que eso nos ayuda a entender cómo es nuestro trabajo y para hacer que los niños tengan un acceso al lenguaje de señas sabemos que todos los niños necesitan acceso al lenguaje y los niños solo necesitan el acceso al lenguaje de señas de manera visual con el lenguaje de señas los niños creen las bases y les ayudan a su desarrollo para poder leer y escribir y también tienen acceso al mundo en general es importante acceder al mundo y también comunicarse con su familia la gente expresa sus pensamientos su creatividad y sin el lenguaje la gente no tiene acceso a su humanidad misma y cuando sacamos el lenguaje sacamos la humanidad de las personas y ahí es donde entro en mi trabajo para asegurarme que todos tengan acceso al lenguaje la próxima la próxima diapositiva y como pueden ver aquí 95% de los niños no oyentes nacen de hogares que tienen padres oyentes solo 3% de los niños no oyentes tienen acceso a una educación bilingüe y experiencia bilingüe déjenme decirlo solo 3% de los niños no oyentes tienen acceso a lenguaje de señas en cuanto a la educación respecto del lenguaje escrito de su país y es un porcentaje bajísimo pero tenemos la respuesta a este problema hay una solución la solución es involucrar a la comunidad no oyente en la educación de los niños para crear recursos basados en lenguaje de señas y hacemos eso lo hacemos mediante nuestras aplicaciones de libros de historias de lengües y estimulamos que la comunidad completa muestre esto a la escuela y muestre a las familias que tienen niños no oyentes para que los niños no oyentes tengan acceso a su lenguaje de señas nativos mientras más temprano empieces con un niño no oyente mejor no se puede esperar porque el deterioro en el lenguaje tiene un gran impacto en un niño hacia su adultez nuestro trabajo hemos desarrollado una plataforma es una herramienta para que se creen aplicaciones de libros bilingües y hemos trabajado con un grupo de miembros de la comunidad no oyente en Turquía para crear estas historias bilingües y tiene las capacidades para que las comunidades puedan crear sus propias historias locales en idioma de señas en idioma local hemos trabajado en Tailandia también también hemos trabajado en Panamá también en Noruega Japón Rusia y otras comunidades para diseminar estos libros de cuentos bilingües de la financiación y también hacer participar a la comunidad y para que la comunidad entienda la importancia de la igualdad para los niños también tenemos que involucrar a las comunidades no oyentes locales cuando estamos trabajando en nuestros proyectos la próxima diapositiva Next slide la próxima En nuestro programa entregamos capacitación hacemos un equipo y tenemos una gran red y nuestra idea es crear capacidad de esa forma el equipo local tiene lo que necesita para desarrollar sus propias aplicaciones de libros de cuentos y lo que puedes ver acá respecto a Turquía en el caso de yo es que el proyecto se creó y se replicó y la idea es crear una biblioteca global de historias en el mundo escritos en distintos lenguajes y para accesibilidad a los oyentes hay tanto que tenemos que hacer artistas y capital y capital humano artistas profesores estas comunidades están escondidas y en este programa lo que queremos es levantar a esas comunidades que están sin representación y sin voz y compartir más de sus historias más de sus contenidos y mientras aprendemos más podemos aprender a valorar nuestro mundo y la belleza de la diversidad y las diferentes perspectivas que tenemos entonces eso es un poco lo que podemos decir y este es el resumen pero nos pueden contactar para tener más información y esperamos trabajar con todos los participantes en estas cosas tan increíbles que están haciendo en el proyecto Zero Project muchas gracias Felicitaciones por tu increíble trabajo ahora vamos gracias ahora vamos a viajar a Brasil y nuestro próximo orador es Alan General de Escuela de Ciencias y va a presentar su proyecto a la promoción de agentes de promoción de accesibilidad Alan hola me escuchan está todo bien ya hola estoy muy contenta y antes de voy a hablar de ti soy un hombre ojos café barba pelo negro estoy con una etiqueta y una camisa blanca y no me estaba atrás cuando tenía 22 años estaba en la zona de ochenta y finalmente me tomaron es una diferencia internacional y la experiencia de trabajo fue transformadora para mí convertí en ambientes de personas y aprendí también sobre mí y sobre el mundo por eso significa tanto para mí estar acá hoy día y presentar este proyecto tiene potencial de garantizar igualdad entre personas con y sin como capacitar una generación completa de personas para no discriminar y eso es lo que es nuestro proyecto agente de promoción de accesibilidad quiere hacer es decir desarrollamos un programa de capacitación de 45 años 35 horas mueva la diapositiva jóvenes con y sin discapacidad aprenden de inclusión ética diversidad derechos de las personas con discapacidad comunicación accesible descripción para accesibilidad física y lenguaje de entre otras cosas lo único es que ofrecemos accesibilidad para que jóvenes con o sin discapacidad experimenten todas las formas de comunicación juntos es una experiencia completa de cómo cada comunicación puede ser accesible la próxima entrenamos a 250 personas en comunidades de bajos recursos y de acuerdo a la de las personas con discapacidad viven en la pobreza en países como Brasil es muy para eso que haya personas líderes en las comunidades uno de nuestros siempre es llamado por el hospital local para poder interpretar negociaciones para los pacientes trabajamos en comunidades bajos pero también la discriminación ocurre a todo nivel la pandemia ha impactado mucho a este proyecto sin embargo tomamos la oportunidad para adaptarnos ahora tenemos una medida que podemos dar la capacitación en el ambiente virtual y la accesibilidad completa que tenemos que le vamos a mostrar la de la positiva no se ha afectado nuestra metodología virtual tiene tres niveles de seguridad subtítulo descripciones auditivas y la noticia señal hicimos unos talleres que vimos recientemente no se ha afectado con la necesidad somos parte de la capacitación de la capacitación tenemos la valentía de mostrarnos de hacer propuestas y estamos muy agradecidos por la oportunidad que nos dieron y también por estar acá con la próxima próxima entonces al contemplar el proyecto de promoción de gente de promoción Brasil entró un periodo de gran inestabilidad social y los derechos de las personas de la ciudad se revirtieron mucho en el país de Brasil debido a eso hemos tenido que realizar este modelo de capacitación a diferentes empresas para poder tener estamos muy emocionados respecto de estas posibilidades como los contenidos pueden replicar en cualquier parte del mundo entonces si tienen si quieren ustedes traer este programa a su ambiente podemos ganar ojalá que acepten nuestra oferta y lo último un mensaje nuestro fundador quiere enviarles sus cariños y sus saludos y están muy orgullosos de pertenecer al proyecto y muchas gracias por escuchar esto fue increíble hay gente tan increíble están emocionadas gracias gracias y también muchos saludos a la comunidad de Brasilia así que les damos nuestros saludos todos los estamos hablando de la empresaria social ustedes luchan perfectamente como una organización como todas las organizaciones que han visto la pandemia como un desafío pero también como una oportunidad para digitalizar el trabajo es lo más inclusivo y accesible las cinco presentaciones bien nuestra próxima directora ejecutiva de empowerment integration y ella va a presentar en el Líbano que también incluye componentes de educación electrónica gracias agradezco mucho por estar aquí hoy muchas gracias voy a empezar mi nombre es Navarro y estoy aquí para presentar nuestro proyecto en el aprendizaje de distancia para jóvenes no videntes y como todos sabemos tenemos un gran problema de la sociedad que es la mala construcción el mal concepto de la sociedad de las personas con discapacidad y la incapacidad de incluir a las personas con discapacidad en los diferentes niveles de la sociedad queremos quebrar este ciclo y promover inclusión auténtica enfocándonos en las creaciones de capacidades de profesionales locales y de las familias ¿cómo nos enfocamos en este problema? nuestro modelo combina dos enfoques combinamos la capacitación de destrezas para la vida para acelerar la inclusión a nivel mundial la próxima la próxima gracias y ¿cómo hacemos un puente entre las comunidades conocidas y que nuestra capacitación trata de mejorar y cambiar los malos conceptos de la incapacidad como maldiciones rejuicios internacionales con personas con discapacidad y falsos supuestos y estos tipos que se asocian con personas con discapacidad próximos entonces ¿cuáles lejos implementamos destrezas de aprendizaje electrónico con jóvenes profesionales y familias y hacemos un puente entre las necesidades de las comunidades y sus especialidades por ejemplo profesores para dificultades remisión o accesibilidad también incluimos a personas no videntes de esta comunidad o de nuestros beneficiarios para poder incorporarse en esta comunidad y trabajar con individuos con incapacidades en 2020 trabajamos en Vibana con individuos que son beneficiarios y familias de este proyecto y queremos integrar 300 familias personales y nuestro plan de aprendizaje electrónico va a venir a tratar de aplicarse en este país y buscamos países y interesados en recibir esta capacitación libre de manera gratis y aprendamos a américa y buscamos socios locales ONG instituciones educativas que estén interesados en apoyar la diseminación de programas su comunidad entonces estamos buscando producidores donantes personas que estén en capacidades de apoyar nuestros programas o familias de personas en dificultades estarles en nuestros programas y estaré muy feliz de responder cualquier pregunta y cómo puedes colaborar muchas gracias muchas gracias antes de cambiar a nuestros otros oradores quiero dar un minuto de reflexión para la audiencia de lo que han escuchado es una oportunidad de enviar un mensaje en chat ver un poco el proyecto llenar el formulario vamos a pausar por un minuto con 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 ¿Puedo ayudar? No, no, todo bien. Estaba dando un poco de tiempo para que la audiencia pueda reflexionar respecto de lo que estamos viendo y ahora podemos seguir con nuestro próximo proyecto de Chile. Y le damos la bienvenida a María Teresa von Pusterberg, que maneja el diploma en capacidades laborales, enfocado en personas jóvenes con discapacidades cognitivas para poder ingresar a la Universidad de Educación Superior. María Teresa. Hola, buenas tardes. Esto ha sido algo muy increíble como experiencia. Mi nombre es María Teresa von Pusterberg. En la Universidad Andrés Beño, Santiago de Chile, me voy a presentar nuestro proyecto llamado un proyecto de capacitación laboral para personas con discapacidades. Cuatro años, catorce años atrás, en Chile, no había capacitación laboral en programa de inclusión para personas con discapacidades intelectuales. Esta situación era bastante detrimental para las personas que no podían trabajar porque no estaban preparados. Es decir, la falta de programas inclusivos especialmente diseñados para personas con discapacidad era una brecha que queríamos escenar, tratando de real, una inclusión real efectiva mediante la participación en el mercado laboral de estas personas. Entonces, nuestra solución fue crear un programa de capacitación de tres años sociolaboral dentro de una universidad. Primero, para darle a personas jóvenes con discapacidad intelectual las capacidades de función laboral. Y tuvimos en diferentes colores, pero en el proceso de aprendizaje con pares. Este programa trata de crearse como una de las varias que se muestran en la dispositiva, según sus intereses y habilidades. Durante estos tres años, incentivamos las destrezas laborales y, por supuesto, mejoramos la calidad de vida de estas personas. Próximo. Varias estudios muestran que 73% de nuestros alumnos, perdón, se han aumentado, 63% de nuestros graduados están trabajando, dados del año pasado. 40% de nuestros graduados, incluso están trabajando por cinco años o más en la misma empresa. 94% de los empleados los perciben a nuestros graduados en su desempeño laboral como satisfactorio. Y también el modelo ha sido replicado muy exitosamente en la Universidad Católica en Argentina, en la Universidad de Anahuac en México, entre otros. Entonces, ¿qué podemos ofrecer? ¿Qué podemos ofrecer? Podemos compartir nuestro modelo educacional. Este modelo incluye adaptaciones de currículum diseñadas especialmente para el perfil intelectual y paso de aprendizaje y para personalizar. Y la metodología y la metodología y la metodología y el comportamiento de los estudiantes y las dificultades de aprendizaje. Entonces, tenemos un apoyo de un equipo multidisciplinario y que es muy, muy importante. Esperamos replicar el mensaje para poder ayudar a estudiantes que tengan similares necesidades. Y esperamos crear asociaciones y alianzas con quienes, con organizaciones de educación superior que quieran desarrollar una cultura inclusiva en sus comunidades. La próxima, por favor. Entonces, nosotros no hablamos de inclusión, lo hacemos. Esta foto es, esto es nuestra generación, 2008. Entonces, muchas gracias. Muchas gracias, María Teresa. Y felicitaciones. Y hacerlo nomás, eso es importante. Me gustaría ahora darle la bienvenida a nuestro próximo graduado. Este es un grupo de DanceAbility Internacional y César Martínez, quien es el director del Centro Latinoamericano DanceAbility. Y van a presentar la metodología DanceAbility y su replicación. También, Connie y César, bienvenidos. Bienvenidos. Saludos de Estados Unidos desde Uruguay. Y voy a estar presentando con mi colega y voy a estar presentando con mi colega César. Y han sido educados y preparados para la inclusión y perpetúan estas dificultades. Próxima. Próxima. Gracias. Próxima. Próxima. El método DanceAbility ha sido revisado y corregido en 33 años y funciona con cualquier tipo de personas y combinación de personas. Próxima. Las comunidades inclusivas danzas han experimentado los beneficios de estar juntos en expresiones artísticas y comunidades críticas y cambiar las percepciones y las relaciones entre las personas con y sin discapacidades. Este aprendizaje mutuo facilita la evolución de la sociedad y elimina el concepto de aislamiento. TransAbility es el arte de estar juntos. Nuestro equipo tiene más de 600 profesores certificados en 44 países en 7 continentes. Durante los, el comienzo de la pandemia, nuestro equipo de profesores de enseñanza creó directrices virtuales y los profesores están haciendo clases virtuales en todo el mundo actualmente. Y aproximadamente 20% de nuestros profesores de enseñanza virtuales como César se identifican como tener una discapacidad y son considerados exitosos en el área de educación de la danza. Y ahora quiero presentar a César Martínez. Hola. La próxima, por favor. Una adolescente de Marisa León. Empezó el proyecto de la Latinoamericana en el 2010. Marisa, una mujer visionaria que nació en Montevideo, Uruguay. fundó la School Franklin Delano Roosevelt en 1941 para niños con discapacidades. Y se convirtió en un apoyo de danza internacional por su pasión para expandir las oportunidades para niños de expresión y de sí mismo. Ella nos ha entregado talleres en toda Latinoamérica y el dinero nos ha ayudado a establecer afiliaciones, tener programas de certificación y ofrecer también becas. Yo mismo soy un ejemplo de esos estudiantes en esas becas. Yo tengo mi grado de maestría gracias al apoyo y el soporte de la matemática. Más recientemente hemos contratado con la Universidad de la República en Uruguay. Y hemos también enseñado el método en el Instituto de Profesores Artísticos. El método de Ansibility se ha convertido parte del currículum para los estudiantes en esta universidad. Hay 100 afiliaciones de danzabilidad en otros países, más de 60 profesores certificados y 10 maestrías en América Latina. Nuestro proyecto de danzabilidad internacional y nuestros afiliados nacionales son tres partes. Uno, crear y lanzar un nuevo sitio web que sea accesible en múltiples diferentes formas de visualizarlo y lenguajes para crear más becas para personas con discapacidad y que puedan ir a talleres, tener certificaciones y maestrías. Tres, encontrar fondos para ayudar a reforzar nuestro centro latinoamericano en Uruguay para apoyar a nuestros afiliados en colaboraciones, mentorías y destrezas de negocios. La próxima, por favor. Necesitamos apoyo de financiamiento para poder mover nuestra visión en Latinoamérica al próximo nivel en tres áreas. Sitio web accesible, dinero para becas y destrezas de alimentaría y de negocios. Y como para apoyar este, al apoyar nuestro proyecto, elimina la aislación, el aislamiento y crea cambios sociales y también un aumento de las oportunidades de empleo y la expresión artística de las personas con discapacidad. Muchas gracias. Estamos aquí para responder cualquier pregunta que puedan tener. Muchas gracias. Y César. Me encanta tu energía y en este punto del año pasado la conferencia estábamos bailando con la ayuda de todo el equipo. Vamos a considerar esto para la próxima experiencia online. Gracias. Sí, gracias. Del Estados Unidos a Uruguay a Colombia ahora. Vamos a escuchar otra vez una presentación dual. Mónica Cortés, directora de Colombia, y Diana Morena, que es directora de Boca Siempre Familia. Mónica Indiana va a presentar este proyecto Mi Sexualidad, Mi Derecho, que fue desarrollado por Profamilia, en el proyecto Mi Sexualidad, Mi Derecho, en el proyecto Mi Sexualidad, Mi Derecho. Busca precisamente crear conciencia sobre los derechos sexuales y reproductivos de personas con discapacidades intelectuales y psicosociales. Me gustaría pedir la próxima diapositiva. Como decía, este proyecto, el objetivo es crear conciencia sobre los derechos sexuales y reproductivos de personas con discapacidades intelectuales y psicosociales. ¿Y por qué es importante hablar de esto? Bueno, para muchas personas aún es una lucha pensar si las personas con discapacidades debieran tener una familia o debieran o podrían vivir una sexualidad placentera y saludable y tener deseos sexuales. Y estas dudas o prohibiciones alrededor de las personas con discapacidades se basan en estereotipos respecto de su sexualidad. Estos estereotipos a veces son formas de violencia que se concretan, como los procedimientos de esterilización en Colombia y en el mundo, y las experiencias de violencia sexuales, especialmente menores y mujeres con discapacidades. Personas con discapacidades también enfrentan una falta de educación sexual completa debido también a una falta de educación inclusiva en general y ausencia de servicios de servicios de prevención y de servicios de salud en general. Y por esta razón, próxima, hemos juntado fuerzas con cuatro asociados, personas con discapacidades que están en el centro de nuestro trabajo, por supuesto, y familias que también son parte de la garantía de estos derechos y decisores de políticas y también proveedores de salud que también son parte de la sociedad que puede garantizar los derechos sociales y reproductivos. Durante los últimos 80 años, hemos estado trabajando en cuatro estrategias para entregar soluciones precisamente a estos problemas. Primero, hemos trabajado en preparar jóvenes líderes mediante educación, procesos de educación sexual con educación inclusiva para personas jóvenes con y sin discapacidad. Y también hemos entrenado a más de 123 líderes diferentes, seis diferentes ciudades de Colombia, que no solamente han sido capaces de promover y entender, sino que hacer, entender las decisiones respecto a la sexualidad y conocer sus derechos y mejorar sus realidades. Actualmente estamos capacitando 175 más líderes. Y esperamos que terminen la capacitación a fin del próximo año. Una segunda estrategia que hemos implementado precisamente es el desarrollo de herramientas para tener un modelo de provisión de salud completa. Y hemos permitido que las personas con discapacidad tengan servicios que respeten su confidencialidad y sus decisiones cuando tienen que ver con aspectos de su sexualidad. Este modelo ha sido un ejemplo y ha sido inspirador para toda Colombia. Gracias a nuestras medidas de defensa que se basan en este modelo comprensivo, somos capaces de imponerle al Ministerio de Salud que ponga una regulación 904. Y esta regulación, esta regulación, esta regulación hace unas reglas obligatorias en Colombia y prohíbe la esterilización forzada en nuestro país. Y finalmente hemos estado trabajando en el desarrollo de investigación y conocimiento. Desarrollamos la primera investigación en violencia sexual con personas con discapacidades sociales e intelectuales y buscando reflejar sus voces. Y también estamos haciendo una investigación que toma en cuenta la experiencia de la sexualidad que las personas jóvenes con discapacidades viven, tomando en cuenta sus historias de vida y su participación como investigadoras también. Y con esto me gustaría darle la palabra a mi colega Mónica. Buenas tardes, mi nombre es Mónica Cortés. Yo represento a la voz de las personas con discapacidades con discapacidades intelectuales y trabajamos con discapacidades intelectuales. De todo lo que hago. Continuando la presentación de nuestro proyecto, quiero contarles qué es lo que queremos replicar. Queremos replicar el modelo completo que incluye las estrategias para tener impacto en todos los interesados mencionados por Diana. ¿Cómo? Compartiendo las experiencias y conocimientos que hemos creado durante los últimos seis años. Y también queremos entregar asistencia técnica a diferentes ángeles. ¿Y dónde? Queremos escalar nuestras prácticas en diferentes regiones, no solo en Colombia y en otros países, sino que también en general en América Latina. Entonces, celebramos que el proyecto esté ahora en América Latina. Próxima, por favor. ¿A quién estamos buscando? Estamos buscando a socios que trabajen en temas de género y derechos de las personas con discapacidad, instituciones de salud que quieran tener servicios inclusivos, que incluyan a todas las personas con discapacidad. Familias y personas con discapacidad que quieren hablar de la sexualidad. Y los derechos reproductivos y por último, que puedan invertir y quieren invertir en la replicación de estas prácticas. Próxima, por favor. Ahora quiero dejarlo con esta cita de 1992, de mi nombre. Que representa nuestro proyecto. La sexualidad, la sexualidad, como una dolor y opresión más fuerte. Espero que nos ayuden en la defensa de los derechos reproductivos y sexuales para personas con discapacidad y espero que nos ayuden a compartir esta experiencia en este importante evento. Gracias, Mónica y Diana, muchas gracias por su participación y por traernos la importancia de este tema, que no debe ser dejado pasado de lado. El último orador ahora, Niels, director de Capito, en Alemania, presentará su proyecto llamado Nuevas Formas de Arte, que dicen en Alemania y ahora están replicando en otras partes, en otros países. Bienvenido, Niels. Sí, hola a todos. Gracias, Loic y Mefkul, por la gran presentación antes. Sí, estoy encantado de mostrarles y presentarles nuestro proyecto en el Museo de Arte InfoSrim, que se llama Capacitando a Guías Museo con Capacidades Especiales para Poder Transparence. Trabajar en instituciones culturales en el Museo de Arte InfoSrim, soy una persona blanca, un hombre blanco, con pelo corto rubio, que tiene una camisa azul y una chaqueta. La próxima diapositiva, por favor. Sí, ¿cuál es la esencia de nuestro proyecto? Por lo tanto, experimentamos que las barreras físicas e informacionales causan que haya una exclusión en los museos. Por lo tanto, educamos a las personas con necesidades especiales como embajadores de inclusión o monitores de inclusión cultural para trabajar en el museo. Como ven ustedes, acá en estas fotos, nuestro grupo de siete guías de museo que hemos educado hasta ahora. Ellos pueden trabajar como guías de museo o también como coaches de museo. Y creemos que pueden ayudar a los museos y a las organizaciones y a la persona en general con su perspectiva y conciencia para ser un lugar más inclusivo para todo el mundo. La próxima. Entonces, estamos buscando tres grupos objetivos de nuestro proyecto. Primero, para nosotros, las personas con necesidades especiales, después los museos y las instituciones de arte, y también la sociedad, los visitantes de los museos y los que no visitan museos. ¿Qué actividades de impacto vemos? Primero, las personas con necesidades especiales tienen actividades que ofrecemos como educación para el trabajo de museo. Y el impacto es que están representados en la parte orgánica de los museos como parte del museo. Entonces, segundo lugar, el museo y el personal ven las actividades que ofrecemos como planes de acción para implementar el convenio de las Naciones Unidas de las Personas, de los Derechos de las Personas con Dispacidad, para tener entonces capacitaciones inclusivas. Y el impacto es mejor accesibilidad en el futuro y que el museo cambie para ser un lugar que incluya a todas las personas de los museos. Luego, por supuesto, muy importante, los visitantes y los no visitantes que van a mostrar y van a ver el arte. Las actividades que ofrecemos son nuevas perspectivas sobre el arte y información accesible, por ejemplo, en lenguaje fácil de entender, mostrado con medios accesibles y en diferentes experiencias sensoriales. Y el impacto es que los visitantes entiendan la información del museo y los que no visitan se convierten en personas que visitan el museo. Y en este programa, hasta ahora, tenemos, hemos mostrado nuestra presentación de test por casi 800 personas en formas digitales ahora. Tengo una cita de mi colega, que es un guía de museo, y su experiencia en el proyecto es que él se obtuvo más confianza en sí misma y tiene una perspectiva clara y motivación clara para trabajar como guía de museo en el mercado laboral en Alemania. Próxima, por favor. O segunda, próxima. Dos más. Una más. Sí. ¿Cuál es nuestra estrategia para replicar el proyecto? Nos gustaría replicar el concepto de capacitar al capacitador. Hemos desarrollado un manual para capacitación y materiales accesibles. Nueve módulos y 42 unidades de aprendizaje que tienen formas accesibles de entender en la información. Y también a los museos, le hacemos una academia de museos que puede ser replicada y que pueden tener talleres y seminarios y que se desarrollan para crear planes de acción y cambios de la administración. Y que hemos replicado, hemos replicado esto en Alemania, en varios lugares, en el área de Frankfurt, en otras partes de Alemania. Y también estamos en contacto con Monifco, dijo, en Turquía y en Austria también. Y ahora, por supuesto, nos gustaría entrar en contacto con instituciones y personas en Sudamérica. La próxima, por favor. Y por lo tanto, buscamos inversores sociales y para ayudar a nuestro proyecto y museos que quisieran emplear los guías o que puedan trabajar en temas vocacionales. Y necesitamos capacitadores para la educación que implementen nuestro manual de capacitación. Y lo más importante para nosotros es que queremos ayudar a la persona con necesidades especiales para que tengan esta educación como guías. La última, por favor. Ahora, me gustaría que ustedes nos puedan ayudar a tener un nuevo estándar inclusivo en instituciones, culturas y museos. Y agradezco que puedan ver nuestra presentación y estaríamos muy contentos de responder cualquier pregunta y que se contacten con nosotros en nuestro proyecto. Muchas gracias. Muchas gracias a todos por escucharnos y estoy muy emocionado de ver el sector cultural de una manera más inclusiva. Y también nos gustaría que agradecerle a los oradores por compartir su trabajo, su pasión y muchas gracias. Creo que es un panel muy bueno de módulos y enfoques para su trabajo. También me gustaría agradecer a los primeros panelistas y el equipo de Impact Transfer, Paula, Ignacia y Cajolo, por supuesto, y los socios del programa. Y me gustaría agradecer a la audiencia por tomar el tiempo y ser curiosos y estar acá y escuchar. Y a propósito, terminamos un par de minutos antes para ahora darles tiempo de conectarse con los oradores directamente, mensajes, chats directos. Vean su página de proyecto en la sección Impact Transfer, así que denle algún grado de apoyo. Pero hay todo tipo de actividades que están muy abiertos a conectarse, así que conéctense con ellos, respondan preguntas. Y van a estar muy interesantes de conocerlos y conocer de su trabajo. Así que es una oportunidad de juntar sus energías y quizás crear colaboraciones. Muchas gracias por venir. Y ahora le doy la palabra a Cajol. Muchas gracias, Loli. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, Loli. Gracias a todos. Han compartido toda esta información. Han compartido esta información. Bueno, ya estamos de regreso. Mientras nos preparamos para nuestra próxima sesión sobre innovaciones tecnológicas para una educación sin barreras, quiero dejarlos con la Orquesta Música Ensamble de Quillota. Hoy, por primera vez, vuelven a tocar después de casi siete meses de cuarentena. Tal como en una oportunidad, su gestora Jessica me comentó, la música es un regalo que mejora la vida de las personas y que nos enseña disciplina, compromiso y alegría. Sabemos de todo el esfuerzo y trabajo que han dedicado para estar hoy junto a todos nosotros. Bienvenidos y muchas gracias. Con ustedes los dejo con la Orquesta Música Ensamble de Quillota, que comenzará en breve con una presentación en vivo de música latinoamericana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!